¿Cómo hacemos en este tiempo para poder, tal vez, no inclusir mucho en una inclinación política? En Bolivia se está viviendo un ambiente político muy sensible, pero ¿cómo hacemos para no inclusir mucho en este tema? Lo otro, la segunda pregunta, ¿cómo hacemos para reforzar nuestro trabajo? Lo más costoso a veces de poder brindarles la información del trabajo en tema a la audiencia es en temas de carácter social, de carácter de desarrollo, como ser el tema de educación, de salud. ¿Cómo hacemos para poder llegar con mayor claridad, sobre todo de poder captar mayor audiencia con estos temas que son muy importantes para la sociedad? Pero la sociedad a veces no lo da mucha importancia. La pregunta para Ditzuel en esta oportunidad. Hola Víctor, me alegra mucho que me haces esta pregunta porque es realmente una cuestión, una pregunta muy recurrente. ¿Cómo hacemos para no incurrir los periodistas en una inclinación política? Básicamente, la respuesta es traer muchas voces a nuestra información. Nosotros no tenemos que ser quienes digan cómo se hacen las cosas, ni decir cuál es la opción política correcta o incorrecta, porque es todo siempre una cuestión de opinión. Nuestra función como periodista es traer a muchas voces, a nuestros programas, en nuestras investigaciones, y después transmitir toda esa información al público. Eso quiere decir que al final no somos nosotros quienes estamos incurriendo en una posición política, sino va a ser exactamente la gente que nosotros llevemos a nuestra entrevista, a nuestro programa de radio o a nuestro reportaje. La segunda pregunta que me haces Víctor es muy importante en el contexto en el que estamos, porque me estás preguntando cómo podemos hacer que nuestro trabajo sea mucho más social y llevar mucho más la comunidad hacia nuestra radio. Y yo creo que ese es un papel fundamental de la radio comunitaria. La radio comunitaria tiene que ser un espacio de interacción y un espacio de interlocución de la comunidad. La comunidad tiene que hablar en la radio, la comunidad tiene que ser parte de la radio. Una radio comunitaria en la que solo se escuchan las voces de los locutores termina siendo una radio parcial o una radio no independiente. Las radios comunitarias se deben a la comunidad y la comunidad es la que tiene que decir cómo hacer las cosas. Nuestro papel como periodistas es involucrar a todas estas personas, involucrar a todos estos agentes que hay en la sociedad, que hay en nuestras comunidades, y darles los espacios para que puedan expresarse. De esa forma, la radio es la comunidad, y no somos nosotros quienes decimos qué es comunidad, sino es la propia radio, a través de la comunidad, quien decide qué es la comunidad.